Ya logramos, ya logramos, ya logramos, ya logramos. Ya logramos. En Puerto Rico a mí me enseñaron algo. Y era durar la presencia de Dios. Ayer en Puerto Rico había veces mucho instrumento, también una guitarrita, un tamborcito, pero también era durar la vida. Si te logramos, 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 si te logramos en este día, algo de una gran mujer, algo grande y poderoso que este día. su palabra que dice en su madre reunido allí está él ahí se va a ser ahora vosotros ¡Poderoso! 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 Siga riendo esa vida ¡Poderoso! 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 Mi demanda se llama el Espíritu Santo ¡Poderoso! La iglesia está regida por el Rey de Reyes y el Señor de Señor ¡Poderoso! Hoy hay iglesias que tienen monotonía como a suecos y a la ucae hay iglesias que están programadas por un programa humano ¡Poderoso! ¡Algo que te voy a decir! ¡Poderoso! ¡Poderoso! la gente se cree que Dios te olvidó a los sueltos y lo han cambiado y dice la palabra que era ese mismo ayer y hoy y por los siglos de insobrenas no me permita que le diga esa vacanza pero creo que la belleza que nos predicamos en estos días es que la marcha de la Dios suelta, suelta esa alabanza suelta esa alabanza suelta la gloria de Dios está la gloria de Dios está la gloria de Dios el rubio de la Dios ¡se está paseando! ¡un patadero va! ¡un patadero va! ¡un patadero va! ¡un patadero va! de Dios, ¿quién puede con que Dios es poderoso? ¡Esta va a fumar, saca esta remazorada! Cuando la presencia y la gloria de Dios se presentó a Moisés, Moisés no podía vivir en la gloria, porque era tanto la presencia de Dios, porque cuando está en función de Dios, no hay quien detenga, no hay quien detenga al Espíritu Santo de Dios. ¡Esto va a fumar, no hay quien detenga al Espíritu Santo de Dios, que a la mano de el papá, que a la mano de los papás, que a la mano de los papás, que a la mano de los papás, que ayer estaba tengo una gacha por la presión alta, después de estarlo más bien, aquí ocupándomelo más bien, de momento la presión se les torturaba, pero alguien me decía, cuando algo sale con Dios, es porque yo voy a tomar el corteo, cuando algo sale el corteo, es porque algo pone en el suelo, y es bien, había una tempestad de la barca, la verdad, pero la estaba durmiendo quien era, y el sufrido estaba tranquilo, diga Jesús ya está tranquilo, que Dios tiene el corteo sobre la tempestad, diga que vino, mientras tú estás preocupado, ya Dios cogió tu problema y lo puso en el suelo, mientras tú estás preocupado por el problema, ya Dios se movió y solucionó tu problema, yo vengo desde el Perón, Iglesia, Ministerio, Generalismo, mi pastor Altura de Licea sabe que estamos aquí, porque hay que tener un pastor en la cobertura, no ser un cabezón ni un cabrón, alaba la gloria de Dios, lo que vemos es que los ministerios caminan bajo esta palabra, pero también bajo la obediencia de las coberturas, que están superiores, alma mía, alaba a Dios, no puede haber autoridad, si no está bajo autoridad, lo que pasa es que no se va a tener por ahí, porque echar un poquito de aceite por encima, se crea que va a tener un ministerio, el que Dios llama, Dios lo saca de la peste de oveja, y es que está en la peste de oveja, pero pronto la peste de oveja va a ser cambiada a gloria, no puede haber, si la gente lo está apoyando por encima, me lo mejor te preocupa, los que ellos no saben es que en el Espíritu de Dios te está conformando, los que ellos no saben es que en el proceso Dios está sacando la excelencia de ti, los que ellos no saben es que cuando tú estás en el secreto de la noche llorando, Dios te está revelando su gloria, y el que ellos no saben es que cuando tú estás en el secreto de la Idol, el que el día de la noche llorando, es que yo no soy ni de la solidad, es que tus climate en el espíritu de Dios nos esperen que ven las milechas de los ciencias del Contentos, ¿por qué volcandar el pueblo? como el pueblo, nunca la presencia, porque volcandar el pueblo, porque hay un pueblo que no quieren porque hay un pueblo que está muerto porque durante el día no se hagan sacrificio porque su casa está muerta pero cuando una iglesia apunta a Dios y amada a Dios en todo tiempo en todo tiempo cuando cae de ese lugar la unción de Dios se tiene que derramar yo voy a seguir en el fuego yo voy a seguir en el fuego yo voy a seguir en la presencia de Dios yo quiero seguir pero vamos a alejar a un hermanito mero le presento como último con la misericordia de los hermanos Samuel Filomeno que Dios me constituyó como un profeta de la mera la gloria de Dios a la gente que le gusta darse más títulos alma mía, ala a Dios oye, pero mira, lo que es importante es que Dios, cuando usted sube la trompeta usted sube directo al cielo porque hoy yo puedo dar tu mensaje erocuente con muchas denéuticas con muchas biologías, filosofías pero si la palabra está buena le estaba a ser el inmenso me quedo contigo 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 mi hija, ahora aquí me acerro de parte del ministerio y allí estaba escondido su vez incorporado el cual Dios ha puesto en estas manos sobre este humilde siervo saludo de mi amada esposa que le mando a ustedes no puedo venir con razones de trabajo pero la próxima vez si yo sé que vamos a seguir en esto ella va a venir a un minuto y va a compartir estamos comenzando un movimiento que levantamos para el 2005 y me digo, pero Dios le ha placer sacarle en este año y el movimiento un giro de Dios rompiendo la barrera creo que Dios le ha llamado a romper la barrera en nuestra vida y por eso Dios está quedando un vuelco tremendo de parte de Dios y conmigo se encuentra un hermano mío evangelista y conmigo se encuentra en la barrera y conmigo se encuentra en el mensaje aleluya Corintios capítulo 3 aleluya segunda de Corintios capítulo 3 alma mía vamos a leer el versículo 18 esto está bueno y se está poniendo mejor todavía gloria a Dios querido nuestro Dios segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18 para que todo el mundo lo tenga para estar conectado a la palabra de Dios oh gloria a Dios lo queremos hermano lee la poderosa palabra en el nombre del Padre y del Espíritu Santo por tanto nosotros todos mirando cara descubierta como un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen con el Espíritu del Señor esquina tu rostro Padre Celestial en esta hora vamos a predicar tu palabra la cual ya está fluchando su lúcuma revacausa le pido que sigas ministrando de manera especial porque tú eres maravilloso y habla por medio de tus rimas y ministra cada uno de los que están en este día yo creo que tú le des la mano al que está a tu lado y dígate lo profético a lo apostólico puede sentar el llamado hermano dice la Biblia que en el principio Dios creó los cielos y la tierra pero también dice la Biblia que todo estaba desordenado ella estaba todo estaba desordenado pero sabemos que cada día Dios declaraba una palabra y las cosas se ponían en orden ¿sabe por qué? porque la palabra de Dios es Espíritu la palabra de Dios es vida y cuando la palabra de Dios es declarada con el decreto de Dios no hay diablo que detenga la voluntad de Dios yo no voy a decirte en este día que cuando Dios declaró una palabra desde el principio la palabra dice que aunque la promesa tardare tú la esperas porque llenará a tus manos la palabra de Dios dice que hermano es hijo de hombre para que mienta hijo de hombre para que se arrepienta en otra palabra cuando Dios te señaló aún estando en la melancolía aún estando derrotado Dios te llamó y te colocó y te injertó en su presencia porque Él depositó sobre ti la confianza Él creó al hombre y lo creó con un propósito Él te dice Dios no necesita de nosotros yo digo eso es una mentira del diablo si Dios no necesitaba de ti ¿por qué te creó? la palabra dice que Él creó al hombre ¿para qué? para que el hombre lo adorara y el hombre si lo estaba adorando y aunque fachó todavía Dios no descartó los planes Dios conmigo Dios no descartó los planes sobre ti ¿sabes qué es lo que pasa? que la palabra de Dios dice que Samuel está en la casa de David a un hilo a un hilo a un hilo a ese rey de Israel pero Samuel todavía le hacía falta la visión Dios conmigo hace falta la visión para que una palabra profética sea llevada sobre tu vida a la plenitud tienes que morir de hombre carnal y nacer una vida nueva en un hombre espiritual Samuel estaba mirando lo que estaba en la apariencia pero Dios mira lo que está siendo procesado que ya conmigo hay un silencio en tu vida hay lágrimas que estás derramando pero Dios declaró la palabra y esa palabra ya Dios la contestó pero dice la palabra que cuando Daniel clavó y clavó el cielo dice la palabra de Dios que ya Dios lo había escuchado pero había un principado de Persia que estaba esperando por esa oración lo que te quiero decir amado hermano que Dios no se olvida que lo que él te habló ya está en un camino pero hay momentos que hay un proceso en la palabra profética lo que Dios declara no va a venir a tus manos y si porque si hay que pasar lágrimas hay que pasar persecución pero te voy a decir algo lo que Dios te habló vendrá a tus manos por encima del diablo por encima de los demonios se te va a levantar se te va a levantar se te va a levantar Jesús en el árabe el problema que tuvo José cuando tú hablabas no era que que Dios no le prometió que Dios prometió el problema es que él divulgó antes de tiempo lo que Dios iba a hacer y se buscó persecución cuando Dios te habla aprende a caer y a esperar y va a caer a la bolsa no puedo lo que lo que está contigo son tus amigos hay gente que quieren ver caer esa palabra porque la que Dios te dio oye la que Dios te dio le hace daño porque no llevan 20 años en el banco y no se ha levantado no es problema tuyo es que tú estás caminando en lo profético y cuando tú caminas en lo profético los demonios tienen que irse en el medio no la cruz la luz no no todo el mundo camina en la palabra de Dios Dios diseñó un plan sobre tu vida sabe algo sobre Jeremia lo diseñó yo te conocí antes de que tú nacieses te vi por profeta en las naciones quiere decir que antes que fuiste creado ya Dios sabía que ibas a derramar lágrimas sabía que ibas a derramar llanto pero también en la historia tuya a Dios ahí va a haber una historia de alegría porque va a haber un cambio y una transición que tú no lo esperas pero tu fidelidad tu pereza tu perseverancia provocará que el milagro de Dios llega tu vida ¿cuántos agarran a Dios? ¿qué es lo profético? lo profético significa el decreto que Dios puso en ti ¿sabías que lo que tú hablas se tiene que cumplir? ¿sabías que cuando Dios expiró aliento de vida sobre ti expiró una palabra violenta contra el enemigo? ¿o no sabías que Dios te llamó para caminar en cosas grandes y poderosas yo no sé de ti pero Dios no me llamó a estar estancado Dios no me llamó a nadie para que tenga su hoja estancada como por mí Dios me llamó a levantarme en el medio de la crisis en el medio de lo que estén hablando de mí en el cielo del diablo que equivocaste a mí Dios me llamó Dios me va a respaldar Dios me llamó no fue el hombre fue Dios tiene que entender que está pasando el proceso y está pasando por el fuego pero ese no va a ser el estado que tú vas a vivir no te lo metas siempre advierto hoy está pasando la antesala de lo que viene y en esta antesala muchos te van a señalar y van a decir no que tú vas a hacer que Dios va a levantar a los reyes que Dios va a levantar al pastor para ganar que Dios va a levantar los pastores lo que ellos no saben es que Dios no mira como tú miras tú me puedes mirar a mí de una forma pero Dios está mirando mi corazón que no alma a mí tú no estás viendo tú estás viendo en mí que he hecho raro que he pasado depresión que perdí mi familia que perdí todo pero yo no estoy perdiendo ni al ritmo de Dios los demonios están temblando porque hay una forma ya que no sé lo siento el poder de Dios lo que tú no sabes que en el cielo está cayendo sobre mí la gloria de Dios el seo y el día el día caminaba con Dios dicen las palabras de Dios y cuando el día dijo desciende fuera del cielo dice que la miel agua porque esto es lo que hacen los profetas los profetas de Dios le pelean contra el diablo y dicen mira aquel que mande yo va el profeta de Dios no tiene miedo hoy vemos gente que dicen ser profetas pero los que son son poetas a la gloria viene un profeta que es un poeta el poeta que habla lindos y te vuelve con el diablo pero el profeta de Dios te dice la verdad que duela no te cuesta vamos a la gloria de Dios ¿por qué la iglesia está de caída? porque los primeros que están en pecado son los pastores de los niños están en la gloria están en la infundicación pero ahora sabes algo todavía hay pocas profetas de Dios que no se dieran de chisme que no quieran el profeta de ese transeito hay hombres de Dios a suca gusta que no hay vamos cristalero hay hombres de Dios que se maten en la presencia de Dios y el diablo y el diablo y el diablo no es igual no es igual para ti porque estás apagado yo tengo que darles un aplauso lo que yo estoy viviendo es una gloria de Dios muchos quieren que tú te caigas para olvidarse de ti pero los que ellos no saben que te están catapultando una dimensión de gloria repito muchos están esperando tu camisa para reírte pero están apoyando la plataforma para tú caminar por encima de eso lo mismo le pasó a nadie el diablo y el diablo y el diablo y el diablo y el diablo dice la palabra de Dios que cuando Daniel clamaba Dios lo estaba escuchando ¿sabes? Dios lo escucha y el diablo te escucha pero también están los dos chinchones posándote gloria a Dios poderoso porque muchos no quieren ver la piedra candela porque ellos están apagados porque ellos están ratíticos pues te vas a quedar esperando la guaguita y nos dice Sáncisa que ese es mi tiempo este es mi tiempo gloria a Dios y lo soquearon mira estaba orando no todo día estaba orando allá arriba pero dice que cuando lo metieron en el pozo de los leones esto lo que hizo fue allá en Matrasia ¿sabes por qué? porque Dios no te va a dejar que el pozo te mate la puta dice que David hizo algo y eso me gustó a mí estuvo una revelación en el pozo le digo estoy en el pozo de la desesperación pero quiero darte una revelación en el pozo lo que hay es oscuridad en el pozo lo que hay es frío tal vez frío o calor pero algo te queda y es que en el pozo ni una salina hacia arriba cuando estás metido en la fricción y gente te haga la guerra ahora sabrá que alzaré mis ojos a los montes ¿de dónde? ¿de dónde vendrá mi socorro? mi socorro viene de Dios el que hizo los cielos y la tierra yo no necesito un concilio que me respalde lo que yo necesito es que la teocracia lo viste conmigo yo necesito que el dinero que no abre puertas cuando se lo paga y se mete puertas pues sacala no hay diablo que te haciera la puerta y muchos me han dicho Samuel predícate lindo Samuel tú tienes un tituto tú tienes una palabra de un tituto terrible predícale suavecito y te metes una iglesia del reino para dar el dinero ¿sabe qué pasa? es algo que no apestan apestan al demonio apestan al diablo despachulado porque ya no tienen presencia y lo que hacen es vendiendo el mensaje para que ellos ganan ese dinero porque yo no tengo que deje a tu dinero y yo no puedo con la mano con la buena voz Dios me llamó a predicar en santidad santidad voy a predicar y voy a vivir en santidad el profeta de Dios se conoce no solo por las señales sino cuando las señales son respaldadas por la vivencia del reino repito y te lo voy a poner con un ejemplo habían magos que estaban en Egipto pero estaba la vara de Moisés los dos hacían serpientitas y hacían milagritos pero ¿cuál fue la diferencia? que el orquete dios se come al diablo y dice que lo que estaba en la vara de Moisés se los comió solo porque porque hay gente que se aprende en dos racatacas y ya se cree que son profetas y esta pasión que es todo lo tal esto no se aprende en una escuela y esta ruta y esta manza que va esto se aprende en ayuno esto es sataico esto se aprende en la vida yo estoy aquí pero a mi me han hecho una guerra a mi me han meto un pedado han gochinchado porque me ven hablando con el hermanito y ya me enamoré de la hermana yo de los chincheros en toda iglesia porque cada vez que la gente se cree ya todo el año Dios no tana Dios no mata te equivocaste el que te mata es tu mismo para estar petando yo siento presencia yo siento presencia quieres ver la victoria en tu vida al que ciegos son de un y camina en lo que Dios te dijo los críticos no te deben matar tus sueños los críticos deben llevar tu tono y ver aprende de eso porque yo estoy de pie borrero un momento estuve detenido por un año porque estaba encomprendida a salir del proceso creía que con mi habilidad yo podía derrotar al enemigo y me dice la voz que mientras sanas no son carnales si no son poderosos rendió para destrucción de fortaleza tu habilidad tu habilidad Dios la utiliza pero bajo el poder de la presencia de Dios David derrotó y aunque él había aprendido a que es real algo me gustó él dijo tú vienes contra mí con espada y abalina pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los Inversos usa la palabra profética que Dios puso en tu boca si Jehová está derrotado es porque tú quieres porque yo creo en un Dios que cuando tú clamas Jehová lo echa el justo clamará Jehová lo escuchará yo creo que sin iglesia de Dios se dice a meter en verdad a buscar de Dios pero tú vas a ver todas las iglesias que se van a llenar ahora vengo con algo que Dios me dio que traje yo he hablado con ustedes pastores dice el Señor las lenguas se han metido por esta iglesia para destruir esta obra dice el Señor pero los he llamado a dar el mensaje tal como está rebata torera yo tuve que sacar esa serpiente que estaba aquí en esta iglesia la saqué porque te estaba difagando y estaba sobre sacando el alma de este rojo yo no traigo en la profecía de fe yo no traigo en lo que Dios habla a esos nadie muchos no han querido en tus sueños pero a esa familia le cae la mano de Dios pronto tal como Dios te reveló tal como Dios porque dice el Señor lo que he prometido sobre esta casa se cumplirá hebra va a ser jurema java yo veo gente que vamos a venir a pedirte perdón veo gente que se fueron rebeldes y vuelven a pedirte perdón digan conmigo hay que hablar lo que Dios revela seguimos la misma siento una noción terrible Dios te dio Dios te dio la palabra para que tú no te sentamos un mango Dios te dio la palabra para que camines con esa palabra y para que Dios logre lo que tiene en ti tú tienes que caminar por esa palabra si tú te rindes nunca vas a llegar las palabras que Dios dice en los hechos capítulo 1 oye y recibiréis poder cuando hay David son nosotros ¿quién? fue una promesa pero en los hechos capítulo 2 la promesa se convirtió en algo más poderoso ya no solamente había una promesa lo apostólico se estaba manifestando tú sabes cuál es la acción apostólica los dones del espíritu el pueblo no quiere que la acción de los dones se vuelva en la iglesia porque sabe que cuando hay profetas cuando hay visión los pecados salen a la luz ¿no? cuando hay la fotografía salen a la luz el pastor el rabashe por eso es que el diablo está atacando la acción profética y la voz pública el avivamiento de Dios viene pronto viene con la vida de Dios como nunca antes viene los dones de Dios como nunca antes cuando la iglesia es profética y apostólica hay esparcimiento las zorras pequeñas salen ¿sabe cuál es el problema? que estamos detrás de los evangelistas que cayeron voy a hablar de Dios furano de tal cayó pues Dios no puede levantar de nuevo digámosle hoy en día nos convertimos peor que a los nazis la palabra dice que se entreta al fin y mira que no caigo ahora pega pega lo que está metido en la iglesia a los mochicheros que lo están dirigiendo muy juntos pues ¿por qué hacen a ver los coñas pero es que no yo los quiero ir porque está bueno que es aunque dé bueno que es sáquese chalatón ¿por qué Dios ha sido un milagro? porque a mí te voy a dejar ¿por qué Dios se me olvida? porque a mí te voy a dejar la palabra de Dios gloria a Dios poderoso Jesús gracias 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 santo no vengas tu principio con nadie gloria a Dios 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 persiste en lo que aprendiste si aprendiste a doblar rodillas no la rodilla si aprendiste en el que no le guste si a ti te gusta no sacarte las cejas ve a que las perugas que te critiquen eso es lo que tú aprendiste que nadie te cambia ni te dora de tu fe gracias 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 gloria a Dios gloria a Dios deja que Dios pregue con las personas tú sabes lo que hacía Jesucristo le predicaba la ramera mira con palabras mira y se lo decía que era una ramera pero hay gente que se cree más santo que Jesús hija de diablo el mollero no cambia a nadie cuando tienes presencia la presencia se les mete por dentro aleluya 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 cuando hay unción en la casa la unción de Dios se despega el problema es que lo que tenemos es unos choros pastores ministros que trabajan bien en la conducción de 6 a 6 matándose bajo el sol después de esto se van a no ser que acá acá se va y después quieren decir ay que Dios que palabra va a pedir casi que un agente eléctrico y vacío para preguntar la palabra que no hay que tener su alma hay que tener unción y busquen a Dios úsame señor si eso me gusta yo tengo que ser algo porque yo me enseño el seguido a los hombres no te va a caer la opción pero el seguido al fin de los hombres te va a traer el hombre repito de nuevo el seo no sería guía él sería lo que estaba sobre la hija ¿por qué hombres están cayendo? porque mira para el evangelista internacional y cuando cae se va a comer el evangelista por eso que hay pecado dentro de la casa de Dios pero cuando aprendamos que hay que mirar a Dios por el sano de todo Dios va a derramar su gloria de una manera sobrenatural no se preocupe por los puro conchichero usted se ha doblado a Dios yo voy a cerrar la biblia póngase de pie de aquí lo que ahora es que venimos con lo bueno yo lo he terminado pero no me trajes que para hoy día no vamos a meter su lado con la rima Aprenda algo, este es tu tiempo, este es tu rango, olvídate de lo que pasó el año pasado, yo no vivo por el pasado, yo vivo por el presente, si alguien te menciona tu pasado, mira a mi no me interesa lo que yo va a ser, si eres un alcohólico, si no ha caído un pecado a mi no me importa, hoy soy lo que soy, soy limpio. Hoy está la Coma y la Condesa dentro de la Iglesia, oye hermano, porque son expertos, dicen algo, pero no condena como uno lo sabe, esas son las otras pequeñas que yo hablo, que sabe lo que es amada, los adultos y los fornitarios lo buscará Dios, te voy a llevar que es lo que quiere decir esta palabra, porque todo mundo critica a un varón porque se divorció, todo mundo critica un divorcio, pero no sabe que ese hombre le dice echar la carne, le da a la esposa por las capoturas y siete capas, que tu quieres que se quede cogiendo el golpe, por eso esta palabra está ahí, porque para la gente ellos son adultos y fornicarios, pero Dios te conoce los corazones, cuando pasa es un pacto, es un pacto exterior y tu puedes priorizar ese pacto tambien. Muchos lo enseñaron conmigo, porque lo que la gente lee es la palabra por el simita, porque no sabía que Pablo tuvo que poner regla porque había un desenfreno, a la palabra de la gloria de Jehová, y la palabra es que entender, hay que buscar la historia, el altafondo pícnico, no hablar de la palabra como un diccionario o como un paquete de revista, la palabra se lee en el Espíritu y en revelación. Un saludo, un saludo, un saludo, un excursual, el altaque un flag milieu con nuestra iglesia, aleluya, aleluya. Amén, permanece en ا覺ralla, permanece en esta pelea. Que me gusta, santo, inferna에요. El ataque infernal que ha tenido contextoiza siglo era. Mani. Gracias.